Cooperación Seguros, protección integral para todas tus necesidades, seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas, 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación, Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región, Chacauco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería, en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Muy bien, estamos aquí ya en el programa. Hay, por supuesto, algunos títulos para compartir, pero vamos a ir directamente en el espacio que nos toca, al encuentro de, podríamos llamarlos nuestros amigos, nos hemos comunicado en varias oportunidades, y no solamente en este medio, para hablar sobre sus trabajos, sus experiencias, que son realmente muy interesantes porque tienen que ver con la historia común, la historia compartida, como siempre decimos, ¿no? De dónde venimos, lo cual abreva desde, de varias fuentes, ¿no? Tiene que ver con nuestros ancestros, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la cultura en general, etcétera, etcétera. Sin más preámbulos, vamos a presentar y agradecer a nuestra invitada, la antropóloga Mariela Gallego, que no sé si está sola o está, está con David. Hola, Mariela, te saludo primero a vos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, David. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, es un gusto. Bueno, hay novedades permanentes, estuve leyendo algunas cositas de los que han descubierto ustedes, e incluso hay algunas imágenes, pero mejor que lo cuenten ustedes, ¿no? ¿Qué es lo último que han descubierto en relación y como consecuencia, en este caso podemos decir grata, ¿no? A pesar de la bajada histórica de la Laguna del Encueno, ¿cierto? Sí, así es, Abel. El año pasado, como ya en una oportunidad estuvimos charlando, entramos a trabajar en la Laguna Melincué, a raíz de la gran sequía y las bajantes del agua de la laguna. Así es. Bueno, habíamos localizado diferentes sitios arqueológicos, algunos referentes a asentamientos de pueblos originarios, con evidencias de, bueno, de esa parte, por ejemplo, que se está mostrando esas imágenes, que es de la parte donde hay sitios de pueblos originarios, donde aparecen instrumentos de piedra, cerámica, algunos enterratorios también, indígenas, en ese sector de la laguna. Sí. Pero como ves, la playa es inmensa porque está muy, muy agua, entonces, más allá de lo malo que es para toda la gente del campo, para nosotros nos favorece muchísimo nuestro trabajo. Así es. Y bueno, y el año pasado hicimos dos intensivas de trabajo en el otro sector de la laguna, que es donde funcionó el Fuerte Virreinal. Y ahí habíamos encontrado un recinto que nosotros después, corroborando con los documentos históricos, podríamos decir que es la iglesia del Fuerte, que el Fuerte se instaló alrededor de 1777, 1779, el Fuerte colonial, virreinal, ¿no es cierto? Que fue, digamos, el primero en el sur de Santa Fe de esas líneas de fortificaciones. Estamos hablando de antes de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Exacto. Antes de la gran avanzada, digamos, de los cortices, que fue más sobre el siglo XIX, sí. Bueno, antes de seguir, ustedes ven que está allí... Aquí estamos viendo los integrantes, además de Mariela y Juan David, están los integrantes del grupo, ¿no? Ahí se los ve, chicos y chicas, incluso estudiantes de Antropología, pero estamos charlando con Mariela, pero también con Juan David Ávila, que está comandando esta investigación, ¿no? Te saludo también a vos, David. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches para toda la audiencia y gracias por la invitación, está muy repetido, como te digo. Y aprovechando esa instancia ahí, las imágenes, que son usadas por Armando Cenese, que es un fotorrealizador, fotógrafo y de la localidad de Merincoe, que es parte de nuestro proyecto, obviamente ya, con todo el trabajo que está realizando, colaborando. La verdad que es una mano buenísima, porque justamente él fue uno de los que... Justamente, él tiene un dron y con ello pudimos detectar una imagen que correspondería al pozo del fuerte. Así que, bueno, agradecido totalmente. Así que, sumándose, la gente de las localidades, no solamente de Merincoe, sino de Lortón, de Irabordegoy, también estudiante de la Facultad de Humanidades y Arte en la carrera de Antropología, de la carrera de Agrimensura, que viene en la Cátedra de Topografía Aplicada, donde estamos desarrollando un conjunto. Arquitectos también, y arqueólogos, arquitectos, que también nos dan un pantallazo y una mirada más integral vinculada a estos fuertes. Ahí estamos viendo un poquito, en esa coloración, dos sectores, donde habíamos realizado la excavación y donde se puede observar justamente con un cuadrado, con las puntas redondeadas, que correspondería al pozo del fuerte. Esto lo pudimos corroborar porque empezamos a hacer sondeos exploratorios sobre ese sector, que es más o menos un 4 metros de ancho, y empezamos a ver que dentro del sedimento encontramos una estructura que es un negativo, y dentro de ese negativo, el relleno corresponde a restos faunísticos, ladrillos, pescas, que corresponderían justamente al relleno posterior. Tengo entendido, por los comentarios que he leído, que esto fue un emprendimiento de Luis Rey Ceballos, también, entre otras cosas, por un elemento de contención tanto de los nativos como también de una eventual invasión portuguesa, ¿no es cierto? Es decir, que la cosa era importante como elemento de defensa, ¿no? Exactamente, también porque se da también una instancia interesante en la conformación de los virreinatos que tienen que ver con la separación del virreinato del Alto Perú con el Río de la Plata. Y en esa constitución, esta línea de separación y también de recorrido hacia el Alto Perú tenía mucha importancia, y justamente los procesos políticos que se iban andando, en este caso histórico vinculado a los dos reinos, justamente el de España y el de Portugal, que iban marcando el territorio. Así es. Y conjuntamente, justamente ahí estaban también los pueblos originarios que estaban justamente siendo parte de esa constitución. Y creo que es interesantísimo porque estamos viendo las relaciones interétnicas en esos procesos de constitución del territorio. Un territorio, obviamente, que no es vacío, sino que lo pobló mucha gente, y se fue constituyendo a partir de estas poblaciones que casualmente Melinscué lo que nos permite entrever también es que tiene una ocupación bastante antigua en el proceso de la conformación del virreinato y de las poblaciones que se estén asentando conjuntamente con los pueblos originarios. Vos decís interétnicas. ¿De qué etnias estamos hablando concretamente? Que se haya podido dilucidar. Claro, hay un proceso básicamente en el periodo de contacto podríamos decir que en un momento lo que se da con los primeros momentos de llegada de los europeos en términos del siglo XVII, 1600, estamos hablando de lo que llamaban los pueblos querandíes, por un lado, que ocuparon la torre de Buenos Aires hacia el norte y la costa, llegando hasta el Carcarañá, ahí tuvo Rico Schmider, que fue el navegante con Pedro de Mendoza, y hay unos relatos justamente, Gaboto, que cuando se sienta el fuerte es antiespíritu, o sea que ahí se fue dando una articulación. Y posteriormente, Ranqueles, básicamente, con sus distintas articulaciones, por eso hablamos de interés, porque la complejidad es social, es amplia, digamos. Sí, sí, exactamente. Claro, ahí tomamos un concepto que es interesante, que es el de relaciones interétnicas, interétnicas que no definimos a los grupos solamente por su cultura, o sea, su proposición, su materialidad, sino a partir de esas relaciones y constitución entre pueblos, conformando nuevos grupos, nuestras nuevas relaciones políticas, sociales. Entonces, la complejidad es amplia, se van constituyendo, se van complejizando, hay además un elemento que no puede soslayarse en cuanto al indagar a la formación de nuestra gente hoy, y es que la corriente colonizadora española, a diferencia de otras, sobre todo la inglesa, en muchas oportunidades unió sus destinos con personas del lugar, ¿no? Es decir que, y de allí viene mucha gente que hoy, por ahí sí puede indagar un poco, yo lo hice y tengo un poco de eso, ¿no es cierto? Además de mis ancestros italianos, ¿no? Claro, ahí. Sí, nosotros lo que planteamos también es que en las de Fuertes y Cusines, los vínculos con los pueblos originarios no siempre fueron vínculos bélicos, digamos, de conflicto. De enfrentamiento. De enfrentamiento, sí. La mayoría de las veces, y en las crónicas, en los relatos, aparecen del fuerte de Melincué, que tenían muchos tratos con los pueblos originarios, principalmente porque les aportaban alimentos a la gente del Fuerte. Porque en un principio llegaba al fuerte toda la mercadería, tanto para construir el fuerte, como los postes, los ladrillos, las peces, y todo desde Santa Fe, desde Santa Fe de la Veracruz. Y la mayoría de la gente que poblaba el fuerte, la enviaban desde Buenos Aires directamente. Exacto. Y lo que dicen en las crónicas hay un montón de circas de los comandantes del fuerte y eso, donde se quejan de que no les llega nada. Entonces la fuerza, más allá de que ellos pudieran cazar también, pero tenían muy buen trato. En la mayoría de las crónicas aparece este buen trato con los pueblos que habitaban ahí, con los pueblos originarios que habitaban ahí en la región. Es importante destacar eso. Estamos viendo fotos o tomas aéreas, pero por ahí no, por lo menos yo no me doy cuenta. ¿Qué dimensiones tendría eso, más o menos, originariamente, el fuerte? ¿Qué tamaño tendría? Cuando estaba... Sí, el fuerte, más o menos, es 48 metros por 48, porque es cuadrado. Bien cuadrado. Ajá, 48 por 48. Tiene cuatro metros de ancho y tenía más o menos dos metros o tres de profundidad. Ajá, ajá. No es tan grande, ¿no? Sí. Y adentro del lugar, seguramente había una estructura que era la comandancia o algún tipo de estructura vinculado justamente a... en ladrillo, ¿no es cierto? Exacto. El polvorín. El polvorín, por supuesto. Y la iglesia que estaba afuera. Y también lo que encontramos fue con un metro de ancho, más o menos, que sería como la entrada al fuerte, que también sería de ladrillo. Ajá. Hay que pensarlo porque la materialidad no era todo ladrillo, sino que en algunas construcciones utilizaban ladrillo, mezclado con adobe, los techos también no eran todos con tejas, digamos, estaba como para el tema de la materialidad. Y lo que es interesante también... Y la ubicación del fuerte es como de espaldas a la laguna, digamos. Ajá. Que una... por una cuestión también de protección. De protección. Estaba ubicada en la laguna, la entrada principal era hacia el oeste, hacia donde está la iglesia, que es donde estuvimos excavando, que yo te decía, en junio y en septiembre, donde aparecieron los enterratorios humanos dentro del recinto de la iglesia. Ajá. Lo que estamos haciendo ahora particularmente es una cuestión que se da en paralelo a la disposición del fuerte que está en la iglesia con un piso parecido a cercano a un patio, una delimitación de como si fuera parte ahí del sector de una plaza, posiblemente estamos viendo... Y tenía un acceso respecto a esa estructura que coincidiría con la entrada a ese sector de una estructura de un puente. Les pregunto, Mariela, David, la confirmación de que este es... Esto es lo que queda del fuerte de Melincué es un dato muy importante en la sucesión de descubrimientos de ustedes, ¿no es cierto?, de hallazgos arqueológicos de ustedes. Sí, la verdad que sí. Cuando comenzamos a trabajar, ya te digo, hace un año atrás, en principios del 2002, 2022, ahí en la laguna Melincué, llegamos a este sector del fuerte porque uno de los vecinos, Raúl, ve entre el pasto de ahí de la costa unas hileras de ladrillos que les llamaban la atención porque eran ladrillos de 20 por 40. No vienen más así, no vienen más. Lo que interesante ahí para acotar es que en ese sector también estuvo en la década del 60 y 70 hasta el principio del 70 dos, justamente dos balnearios del Hortondo que es el Club Peñarol y el Club Atlético. Claro, claro. ahí complicó la situación de la visibilidad. La visibilidad del fuerte porque esas construcciones se hicieron sobre parte de lo que era toda esta población del fuerte, ¿no? Es interesante que en la memoria, en la memoria estamos registrando, aparte de que estamos yendo a documentos también, por eso hay también historia de Claudia Gota que es de la Facultad de Humanidades que está haciendo el aporte del registro justamente documental. También tenemos arquitectos que están intentando hacer una reconstrucción del fuerte, se está viendo como cierta memoria está presente porque el camino que encontramos que es la entrada a los clubes de la década del 60 se llama el camino colonial. Ajá. Desde la ruta digamos hacia las zonas de los balnearios en ese sector de la laguna. Entonces uno va empezando atando clavos por una cuestión hasta lógica de esa instancia digamos cómo se va construyendo y se van atando a esa construcción, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es interesantísimo porque lo que estamos viendo es una sucesión de ocupaciones a lo largo del tiempo en ese lugar elegido por la gente y que también sería con los originarios, con los españoles, con los criollos, con las poblaciones ¿no es cierto? Eso es interesante. La monimia que son los nombres de los lugares aportan también muchísima información. Exactamente, claro. Ahí hay un historiador de Rufino de Rufino que también nos dio mucha información. Él trabaja mucho con el tema este de la toponimia y tenía muchos documentos para nuestra investigación. Lo interesante es que estamos haciendo en esta instancia también una construcción colectiva en la forma de ir atravesando la investigación. Las comunas están aportando de lo logístico obviamente. La gente de los pueblos nos está aportando información también que va brindando los historiadores también los arquitectos también de su parte y obviamente nosotros el proyecto se llama Entornos Melincué formado justamente por investigadores del Museo Gallardo provincial de Rosario y nosotros estamos constituyendo un muy lindo equipo que está dando sus frutos. La última pregunta por una cuestión de tiempo y es esto es un hallazgo que no dudamos en calificar de extraordinario ¿cómo se cuida esto? ¿cómo se preserva? ¿no es cierto? y bueno ahí estamos conversando con las comunas ese tema porque no es fácil preservarlo y más pensando que se viene el niño ¿no? que puede llegar a tapar agua en todo este sector de la laguna así es en principio nuestra idea es tratar de principalmente en la zona donde está la iglesia que quedaron algunos entierros que no los retiramos nosotros tratar de taparlo mejor ¿no es cierto? con sedimento por si viene el agua que no nos deje expuestos a los huesos ¿no es cierto? es una pena ¿no? una lástima mucho no vamos a poder hacer digamos con las cuestiones climáticas esperamos que no sea tan tan grande la inundación como la de hace unos años atrás tremenda las bobas perfectamente se realizaron no llega a afectar tanto al cauce de la laguna así es y después por otro lado estamos gestionando cartelería informativa sobre la ruta el tío para que la gente que va a verlo pueda tener información sobre qué es lo que está ahí ¿no es cierto? efectivamente claro efectivamente de protección pero también no solamente el cuidado sino el tránsito de la zona exactamente y bueno y generando la política pública vinculada al turismo y a la protección del lugar así es y lo estamos tratando justamente con las comuns trabajando en el proyecto así es y la provincia obviamente Mariela David muchísimas gracias como siempre y desde luego siempre es un gusto charlar con ustedes sobre todo por este trabajo de ya de tanto tiempo de indagar sobre los orígenes de toda esta población así que en la medida que vayan surgiendo cosas nuevas seguramente volveremos a llamarlos por ahora muchas gracias un gran abrazo para ambos muchísimas gracias a vos por siempre estar dispuesto a difundir nuestras investigaciones un gusto una mínima cosita como no dentro del equipo hay otra venadense trabajando ajá quien es de antropología que es Martina Carpi Martina Carpi Carpi ajá bien reside en Venado Tuerto residen en Venado Tuerto Marieta ajá bueno estoy estudiando aquí en el laboratorio y bueno está integrando el equipo con nosotros está aparte de ahí aparecían imágenes ella ajá aparte en el campo también está trabajando en el laboratorio acá en el análisis de los materiales así que está muy enganchada en este proyecto muy bien bueno vamos a establecer un contacto con ella para también charlar un ratito para que nos cuente su la tarea específica que le toca en este trabajo buenísimo muchas gracias Mariela y David un abrazo grande para los dos que anden muy bien hasta la próxima bien Mariela Gallego Juan David Ávila son antropólogos trabajan para es un instituto interdisciplinario justamente como su nombre lo dice integrado por varios profesionales de distintas especialidades bueno también hay una benedencia allí además de Mariela que nos vamos a ver si podemos establecer un contacto con ella para charlar sobre esto que está haciéndose con un largo trabajo un trabajo verdaderamente muy árduo imagínense ustedes estamos hablando de estructuras que fueron construidas allá por en 1779 en 1780 y que bueno a pesar del agua a pesar de tantas vicisitudes a pesar de tanto tiempo han logrado mínimamente sobrevivir para poder ser captadas o recuperadas por gente como Mariela como David y sus colaboradores que recién veíamos nosotros nos estamos despidiendo no sé si ya están nuestros compañeros para el pase están muy bien entonces ya los saludamos Renata Manuel cómo están muy buenas noches buenas noches Abel le gusta nuevamente de reencontrarnos muy bien ya listos estamos repasando por supuesto las últimas noticias informaciones los invitados que vamos a tener para darle continuidad afuera de agenda y nos quedaremos como siempre hasta las 22 exactamente bueno hay mucha información hoy me imagino exactamente sí bueno por supuesto que siempre hacemos el repaso por lo realizado por los concejales en el año 2023 también recordando que algunos de ellos dejarán está confirmado dejarán exactamente se van creo que 4 o 5 no recuerdo exactamente el número bueno alguno irá por la reelección pero cumplen sus mandatos a sus periodos de mandato sí bueno efectivamente teniendo en cuenta que falta relativamente muy poco solamente meses les queda para dejar un poco de historia también porque sabemos que es un hecho que por allí se da exclusivamente en alguna etapa de la vida así es algunos tratan de no abandonar su jornada su actividad un tema que muchas veces puso en cuestionamiento por qué si estás cumpliendo un rol como concejal seguís con tu trabajo en paralelo bueno algunos aseguran por este motivo porque no todo es eterno y bueno definitivamente al terminar el tiempo tienen que seguir trabajando ¿no es cierto? relativamente son dos muy jóvenes los que acceden cada vez más en fin ya veremos porque en los últimos en los próximos días ya veremos cuáles de los concejales actuales están con ganas de seguir ¿cierto? de invitar a la ciudadanía que los renueve en sus puestos vamos a ver ya se hay nombres que ya se mencionan por cierto ¿no? exacto así que bueno ya veremos bien que tengan el mejor programa nosotros nos despedimos en nuestro fuera de agenda esta mañana invitando a nuestros amigos televidentes que no se desprendan del tele para noticias en HD dejo